Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 24 de octubre y quiero saludarte, quiero decirte que estoy muy feliz y que para hoy voy a trabajar mucho lo que es la disciplina. Voy a trabajar la disciplina en hacer, digamos, las cosas que tengo que hacer. A veces a uno le pasa que tiene mucho que hacer o que piensa que tiene mucho trabajo. Entonces te voy a dar un tip. Mi coach, Graciela Tálamo, yo le decía es que es mucho lo que tengo que hacer, que no sé qué hacer, cómo lo hago y me dijo que me comiera el elefante a pedacitos. Entonces te recomiendo que si tienes mucho que hacer o te sentís muy atareada con todo lo que hay que hacer, entonces empeces por pasitos, pero enfocada en una sola cosita. Es como empezar una tarea y entonces esa tarea la hago y cuando la termine hago la otra, pero no cuando estés haciendo una tarea no pensés en la otra, porque el problema es ese. El problema es que a veces mentalmente estamos tan ocupados que cuando lo hacemos físicamente no lo podemos, digamos, llegar a concretar. Bueno, los dejo. Esto es para darte un saludito, para decirte buenos días, que tengas un día muy productivo y recuerda, trabaja mucho la disciplina. Autodisciplina es lo que yo estoy trabajando en mi vida para luego adquirir lo que es la sabiduría. Ahí vamos. Bueno, te dejo. Compárteme este video aquí en Facebook. Y bueno, gracias por verme y por aceptar mis recomendaciones, que yo sé que hay gente que le gusta y ven mis videos. Gracias. Chao.